...y en el cerro donde se encuentra el Regimiento 7, se escuchaba en viva voz, enfermero, enfermero, la camilla. Y nosotros en ese momento no atinábamos a nada. Y entonces salgo yo en ese momento, que me encontraba más cerca de la puerta del pozo, salgo yo y escuchaba más cerca la voz esa que repetía, enfermero. Dejé mi fusil en ese momento, que es nuestra custodia, que es el fusil, lo dejé a mi compañero acá, Guzmán, y salí corriendo a buscar y a prenderme la camilla. ¿Usted es enfermero? No, no soy enfermero. ¿No es enfermero? No soy enfermero. No obstante, salió de su pozo a buscar la camilla. A buscar la camilla y a ayudar. Y a alentar a los soldados que venían muy cansados en bajada y entre el pantano de barro, a gritarles que no aflojen. Porque para mí era una cosa que en ese momento se tenía que tener más fuerza que nunca. ¿Era de día o era de noche? Era de noche. Era de noche. ¿La artillería enemiga estaba tirando en esos momentos? Habían hecho un intervalo de fuego. Y ahí seguimos hasta que lo trajimos, hasta que lo trajimos con los soldados del Regimiento 7 y que en ese momento no había nadie. Lo dejamos y volví corriendo hasta mi pozo para de nuevo cubrirme. Y venía un soldado, venía cayéndose. Y ahí saltó Cabo Guzmán de la posición. Sí, en ese momento que yo estaba a la espera de mi compañero que había ido en auxilio de estos soldados heridos. Al ver este soldado que venía con la mano así mareado pidiendo ayuda, salté del pozo y lo ayudé. Y veníamos bajando con la ayuda del Cabo del Mude también que en ese momento volvió, colocándose otro abrigo. Y bajamos a ese otro soldado herido de la mano. Cuando llegamos acá, lo reconocimos al Mayor Baneta en la oscuridad. Y le dijimos que estábamos prestando ayuda al Regimiento 7 a bajar los heridos. En ese momento sentíamos nuevamente que venía gente bajando. Eran más heridos y corrimos de nuevo hacia la colina y veíamos que venían un grupo de soldados trayendo otro herido en una camilla. ¿Esos heridos fueron atendidos acá y luego evacuados? Lo controlaron acá. Mientras tanto estaba la ambulancia, lo subimos y fueron transbordados hasta el hospital. ¿Esos heridos se encuentran bien? Se encuentran perfectamente bien. Según el Capitán Grau del Regimiento 7, que tuvimos la oportunidad de hablar con él hace unos días atrás, nos dijo que sí, que se encontraron en perfecto estado y que iban a ser evacuados. Cabo, ¿tuvo miedo en esos momentos? En ese momento no, sentí más coraje que nunca. ¿Qué pensó en esos momentos? ¿Por qué lo hizo? Lo hice porque me nació hacerlo, porque se sentía muy lleno en manos mías. Y en ese momento en que veníamos con una camilla bajando, volvieron a tirar, pero no la sentí. Bueno, el ejemplo de ustedes cunde en estos días y hace que todos nos sentamos más argentinos. Su nombre y grado, por favor. Sargento Ayudante Pizarro. Sargento Ayudante, ha llegado a nuestros oídos que en los últimos días usted ha cumplido una misión que destaca del resto de las misiones normales del soldado. ¿Nos podría contar cuál fue? Bueno, estando de guardia, alrededor de las 23 y 30, el jefe de ese lugar me ordenó que tenía que ir a un lugar llamado Cerro Las Dos Hermanas. Que había un grupo de soldados que estaba prácticamente congelado. Y urgentemente había que hacerlo llegar a un hospital cercano a nuestro lugar. ¿Cómo eran las condiciones en esos momentos en lo que respecta a la situación imperante? Bueno, normalmente durante la noche es permanente el fuego de artillería naval enemigo. Y esa noche, como la mayoría son totalmente oscuras, no se ve ni a dos metros, digamos, alcanzar a viciar a alguna persona. Entonces fuimos en un jeep con el conductor o soldado Papa Sodaro. Nos encaminamos hacia el lugar, distante entre 6 y 7 kilómetros. Por suerte llevamos unos visores, que son especialmente para ver de noche, porque la ruta totalmente mala. Pozos que fueron hechos por el fuego de la artillería. Y lleno de agua, inclusive. Más o menos habrá hecho 2 o 3 kilómetros y nos sorprende el fuego de artillería naval. Nos caían proyectiles adelante y atrás y al costado del vehículo. Y para mayor desgracia, cuando nos sorprende el fuego, nos encontramos con que el camino no se podía seguir porque había un pozo bastante grande que el vehículo no podía seguir. Había que tirarse a un costado. Pero durante la mañana había sido usado también por otros vehículos que iban a otro lugar. Entonces, yo tenía miedo de que el vehículo se me empantane, porque estaba totalmente lleno de barro. No había huellas firmes. Y en ese momento uno estaba dudando si meterme o no meterme. Y el fuego de enemigo estaba acosándome permanentemente y cada vez más cerca. Entonces salimos de allí rápidamente y nos metimos en un pozo que casualmente justo fuimos a detenernos en la compañía de otras unidades. Nos metimos en el pozo, espiramos un rato y cada vez que nosotros íbamos a salir a continuar marcha, seguía en ese momento, empezaba de vuelta el fuego. Y bueno, pero la misión era ir a rescatar a los 4 soldados. Entonces hicimos un poco de coraje, como quien dice, del soldado argentino. Y en medio del fuego agarramos el vehículo, le digo al soldado, motor en marcha a fondo. Y entonces pasamos el vadeo, Dios nos ayudó y el jeep por suerte no se quedó. Seguimos, seguimos, seguimos hasta que ubicamos a los 4 soldados que estaban prácticamente... O sea, no podían caminar porque estaban todos endurecidos, no podían inclusive ni hablar, estaban completamente temblando del frío que hacía aproximadamente 3 noches que estaban metiendo en un pozo lleno de agua. Entonces lo pusimos en el jeep al soldado, a los 4 soldados, ayudados por otros soldados, compañeros de ellos, y regresamos de vuelta al lugar nuestro. ¿Esos soldados fueron los soldados? ¿Recibieron la atención inmediata? ¿Fueron evacuados? Sí, sí, cuando nosotros llegamos al lugar de partida estaba un vehículo tipo ambulancia listo para evacuarlo al hospital de campaña. Así que ni bien llegamos, subieron los soldados al vehículo y se los evacuó inmediatamente. Sargento ayudante, usted en una parte de su relato menciona el coraje del soldado argentino y la ayuda de Dios. ¿Puede decirse que esos dos elementos van tomados de la mano en esta guerra? Sí, porque el soldado argentino ha demostrado en todo este tiempo que está acá de que su moral nunca ha decaído. A pesar del constante fuego de Archei, y especialmente de noche, que es el momento más crítico en que uno vive, porque no puede apreciar ni ver los lugares donde explota el proyectil. Entonces uno normalmente se siente un poquito de miedo, porque al no saber a dónde le caen, está dudando de si le cae cerca o lejos de la posición. Y en ese momento, lógicamente, uno siempre se acuerda de Dios para que nos pueda ayudar en todo momento. Pero el coraje, el valor y la moral del soldado argentino nunca ha bajado en este momento. Siempre ha cumplido con su misión a costa de nuestra vida. Muchas gracias. De nada. Gracias. ¡Viva la patria! ¡Vamos! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! y 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 me dicen que en esta zona han caído varias toneladas de bombas me podría decir aproximadamente cuánto y cuántos heridos tuvo su gente y aproximadamente acá han caído 25 toneladas de bombas la masa de fuego naval y recién hace unos días he empezado a ver a caer proyectiles de artillería de campaña heridos tuve uno solo el primer día el soldado Díaz Rolón que está acá conmigo fue justamente hace un mes el 9 de mayo a la madrugada estaba de guardia en la casa y al escuchar la voz de harta gris corremos todos para los pozos y me quedo cuerpo a tierra en aquella dirección sobre las piedras y al haber un cese de fuego cuando llegó al pozo eh caí derrotado por una esquiva diría yo quien fue el que te ayudó el soldado mosto estaba conmigo ¿como fue la ayuda que brindaste a tu compañero? si justamente cuando se iba a poner a entrar en la posición este osea vi que estaba herido entró le ayudamos a entrar con otro soldado de Villarreal entonces vi que la herida no era muy grande y le pusimos un paquete de curación osea para detener la sangre ¿no tuviste miedo en esos momentos? no, 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 no un poco nervioso para verlo una parte enseguida el capitán vino a socorrerme junto con un médico y estuvimos soportando el fuego naval y ni bien terminó el fuego me llevaron al hospital y recibí la debida atención y no la paraba soportarlo muy bien cuando estuviste herido cuando te viste herido ¿qué pensaste? en ese momento eh sentí un dolor terrible en el oído y pensé que podría haber sido la onda expansiva pero al tocarme y palpar la sangre diría yo me di cuenta que había sido una especie de tajo o sea eh tenía un 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 ¿cómo lo puedo decir? este o sea tenía me di cuenta que que no había perdido el conocimiento pero era era consciente de que había sido herido ¿pensaste en Dios? si por supuesto y me ayudó mucho gracias bueno no lo aboques eh dale calzón dale calzón ahí está ahí déjelo siempre desde un lugar de puerto argentino nos encontramos capitán con esta sofisticada arma ¿nos podría explicar de qué se trata? esto es un regalo de un oficial de aeronáutica estas son las coheteras de un avión Pucará que la hemos transformado en una cohetera para mi compañía es una cohetera ¿tiene una gran eficacia porque tira 57 cohetes cada uno con una en un lapso de tres décimas de segundo y tiene un alcance de cinco kilómetros ¿podemos decir que esta arma adaptada a ser manejada de tierra es un invento argentino? es absolutamente un invento argentino esta cohetera adaptada para tierra ¿cómo funciona? bueno funciona por los cohetes funcionan por medio de la electricidad que le brinda una batería de chip y después y después la distancia en que se disparan los proyectiles es graduada por un sistema hidráulico y por un alza de circunstancias que se ve ahí al costado acá con este clavo tenemos marcado en una raya que le hicimos a un fierro que está colocado verticalmente y de esa manera sabemos a qué distancia podemos tirar y a qué distancia va a tirar el arma muchas gracias muchas gracias muy amable no 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 entonces una dos un de de un a de la una la de 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 2 2 3 4 4 4 5 5 6 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 15 16 18 19 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!